Bueno, el operativo se realizó el día de ayer en el sector de la vía Boliche de Durán, ya que el día 5 del presente mes se había dado un robo en la vía Guayaquil-Quevedo, asimismo donde que tres vehículos de civil y un vehículo identificado como tránsito, de acá del cantón Guayaquil, proceden a interceptar un contenedor que estaba con rumbo a la ciudad de Quevedo, en donde proceden a despojar de todas las pertenencias del contenedor, y pues posterior ya nosotros como unidad investigativa realizando operaciones especializadas de inteligencia, logramos dar con el contenedor y asimismo con los objetos que se recuperaron el día de ayer. ¿Qué contenía el contenedor y es una metadería valorada en cuánto? El contenedor contiene objetos tecnológicos como parlantes de alta gama, situaciones musicales, en este caso que son de exportación, y el avalúo más o menos está de 90 mil a 100 mil dólares. ¿Este contenedor salió del puerto y va a ser distribuido en Quevedo? ¿Cuál era la ruta? Así es, es un empresario que tiene locales en la ciudad de Quevedo, llegó desde el puerto, avanzaba hasta la ciudad como indico y reitero a Quevedo, y fue interceptado a la altura del puente de Babaoyo, en donde que estos individuos disfrazados de policías y de oficiales de tránsito, procedieron a cerrar el contenedor, a despojar de las cosas, y nosotros, comunidad investigativa, realizamos el operativo el día de ayer para poder allanar varias viviendas, recuperar los denseres, y asimismo, en calidad de aprendidos, existen tres personas. ¿Simularon un operativo estos días de la tarde? Exactamente es lo que nos indican y como está puesta la denuncia de los perjudicados, y pues obviamente, como indicó el día de ayer, nosotros pudimos recuperar los denseres. ¿El contenedor quizá, o el vehículo que transportaba el contenedor, tenía algún GPS que permitió ubicar el lugar donde estaba la precadería? Bueno, no, el cabezal no fue ubicado, sino más del contenedor, y además por operaciones especializadas de inteligencia que se logró dar con el contenedor, y asimismo con la ubicación de las cosas que se recuperaron. ¿Dónde fue decomisado? O sea, ¿en qué sector fue el operativo? ¿Los detenidos estaban ahí o fueron capturados en otros lados? El operativo fue realizado en el kilómetro 18 de la vía Durán-Boliche, en la urbanización Andalucía, al interior, conjuntamente con el señor fiscal de turno. Se procedió al allanamiento de cinco viviendas, en donde dentro de las cinco viviendas se pudo ubicar tanto los denseres como a las personas que custodiaban estos denseres. Es lo que nos indican y lo que nosotros levantamos como información que el contenedor había ingresado a esta urbanización, posteriormente se ha abandonado en la vía, y es donde se encuentra donde nosotros ubicamos este contenedor. ¿Ellos habían alquilado estas viviendas para poder guardar la mercadería o ellos vivían ahí? Efectivamente, nosotros tenemos documentación que se encuentra levantada y proporcionada a la fiscalía, en donde existen varios nombres que no se puede revelar por investigación, pero que ya se está haciendo conocer o se hace conocer a la autoridad competente. ¿Pero eran alquiladas entonces? Exactamente, son alquiladas. ¿Tienen antecedentes penales los detenidos? No, no tienen antecedentes penales, son parte de la seguridad y que también están siendo investigados por la situación de que tenemos elementos de convicción para poder también investigarles dentro de este procedimiento. ¿Qué edades? Los individuos están entre los 26 a 32 años. ¿Las personas que estaban vestidas de agentes de tránsito, a qué institución pertenecían supuestamente CTE, ATD, ATM? Lo que está puesto en la denuncia y consta es únicamente que pueden ver logotipos de tránsito, igual así mismo con disfraces de policías, porque obviamente los vehículos no eran policiales donde te hacen constar en la denuncia y eso nosotros lo tenemos como referencia. ¿Vehículos que estaban brandeados? Así es, son vehículos de civiles, vehículos de civiles 100% que se bajan personas disfrazadas de policías y así mismo como tránsito. Dentro de las investigaciones se podrá determinar y se podrá esclarecer si es que efectivamente tienen algún vínculo con alguna institución o no. ¿Se encontró documentos de un agente de la ATD? Dentro de eso, dentro de la investigación, yo no puedo revelar más situaciones para no entorpecer la investigación y pues obviamente, como le indico, me baso solo en datos que ya están expuestos. ¿Cuántos delincuentes habrían participado en la simulación de esta operación? Alrededor, bueno, dentro de lo que describen en la denuncia, son cuatro vehículos que prácticamente se bajan de cuatro a cinco personas por vehículo en donde proceden a interceptar. Igual me imagino que para poder descargar toda la mercadería, que es un contáiner súper grande, súper inmenso, que más o menos consta con 460 cajas aproximadamente de una gran magnitud y como le digo que son productos de alta gama, entonces puede ser que entre unas 20 a 25 personas. ¿Cuántas personas hay que participaron en la imprimida? Aprendidas, existen tres personas dentro del procedimiento. ¿Cuántas personas hay que participaron? El dueño de ellos está como seguridad, tanto de la urbanización como en donde se encontró todos los indicios para proceder a la aprehensión de ellos. ¿Y encontraron uniformes, armas o solamente la mercancía? Lo que se pudo levantar son los enseres, asimismo casquillos de municiones y toda la situación de los elementos como documentos que tenemos para poder ingresar dentro del procedimiento. ¿No tienen antecedentes? No tienen antecedentes los individuos. ¿Cuántas personas hay que respetar? Dentro de este procedimiento la situación es de que se pudo dar dentro de las 24 horas con el paradero de este contenedor la forma que están operando las diferentes organizaciones de hacerse pasar por entidades o instituciones de seguridad como es en este caso la Policía Nacional o otras instituciones hasta que se determine lo contrario. ¿Esta zona es conflictiva? ¿Esta carretera? ¿Esta carretera es los asaltos de este mundo ahí? Bueno, los reportes ya han indicado que algunas veces se ha producido este tipo de situaciones pero en este evento realmente no se dio en ese punto sino que abandonaron el contenedor en ese lugar y se dio el procedimiento ahí. ¿El conductor del trailer no está involucrado? ¿El juez puso la denuncia dentro de la policía? El conductor es el que pone la denuncia, él está dentro de la denuncia, él detalla cómo fue todo el hecho y así mismo la persona fue puesta a huevo en el cauce. Oye, los tres detenidos son guardias en la organización. Los tres detenidos constan como guardias de la organización. ¿Y aparte custodiaban las viviendas? Custodiaban las viviendas. Son los tres aprendidos, como indico, en donde hemos allanado las viviendas y hemos encontrado los deseres en donde ellos habitan y ocupan las viviendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!